En el Noti Central de la Televisión Pública vamos a comentarles ahora que también el presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, como la canciller Marcorra, felicitaron a Donald Trump por el triunfo electoral. Concretamente Macri lo hizo vía Twitter e instó al electo presidente de Estados Unidos a trabajar en una agenda en común. Macri dijo que espera poder trabajar con Trump por el bien de nuestros pueblos. Y por supuesto, numerosos, numerosos dirigentes de todo el mundo, sobre todo presidentes, líderes de distintos países, también saludaron hoy a Donald Trump. Uno de los primeros fue el líder ruso Vladimir Putin, que lo hizo a través de un método muy curioso. No usó ni un llamado telefónico, ni un email, ni un WhatsApp. Le mandó un telegrama, un método que tiene más de 150 años siendo usado. Alabado por el magnate durante la campaña, Vladimir Putin felicitó al mandatario electo manifestando su voluntad de entablar un diálogo de cooperación entre Washington y Moscú. Rusia está lista para restaurar las relaciones con Estados Unidos. El francés, François Hollande, dijo que el resultado trae incertidumbre, instando a Europa a estar fuerte y unida. Mucho más cauta, la premiera alemana, Angela Merkel, ofreció a Trump su estrecha cooperación, basada en los valores compartidos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, dijo que Estados Unidos debe implementar acuerdos y quienquiera que sea su presidente necesita entender las particularidades de nuestra región y tener un acercamiento realista. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Donald Trump es un verdadero amigo de Israel y que espera trabajar con él para avanzar en seguridad, estabilidad y paz. México, el país al que Donald Trump dedicó decenas de insultos y promesas agresivas, como la construcción de un muro fronterizo, se prepara para un cambio en las relaciones con su principal socio comercial, su presidente, Enrique Peña Nieto, a quien una visita del republicano en agosto le costó varios disgustos, convocó por lo pronto a una reunión urgente de gabinete. Y hay una reacción importante que es la del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que hace algunos momentos ha escrito en Twitter que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos de cooperación y respeto mutuo. Asimismo, el mandatario mexicano dijo que su país y Estados Unidos son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte. Enseguida le vamos a comentar cómo reaccionaron los mercados del mundo ante el triunfo de Trump, pero ahora breve pausa en Televisión Pública Noticias.